Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso Besos, besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si una tarde hacer las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si una tarde hacer las gardenias de mi amor Se mueren Se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer Dos gardenias para ti Dos gardenias para ti Que tu amor me ha traicionado En el futuro de mi amor Y hasta creerás que te has dado Y hasta creerás que tu amor me ha traicionado